Hola gente del mundo y sus alrededores como les va aquí su amigo Cerverus One como les va tengo que hacer unos pequeños anuncios primero antes de empezar el vídeo primero un saludo para un usuario llamado Ricardo Plath tiene vídeos bastantes divertidos de gameplays en la descripción su canal segundo quisiera presentarles a mi nueva asistente le den un fuerte aplauso a la famosa oficial de policía y rubia xd a la llavea gracias por la presentación de ella, he justo como gerrubia a que te refieres con eso este, yo no, pues diré que solo me refiero a tu color de pelo, fue lo primero que se me ocurrió oh que está bien te creo, muy bien empecemos con la creepypasta de hoy se titula diario de un esquizofrénico otro día más en esta puta vida siempre será lo mismo para mi no hay nada diferente todo es un patrón no hay lógica ni sentido ni razón donde estoy en el mundo o en una mierda admito que me automedico con antidepresivos para conservar esa poca cordura y callar a esa voz de mi mente lo único que hace es decirme que hacer o como vestir solo la ignoro y sigo con mi propia vida solo salgo a la calle ya que mi soledad no me permite vivir solo salgo y camino por la calle mientras ando con mis audífonos puesto para que nadie me moleste mientras que a mi me doy cuenta de la decadencia del mundo, sus personas avadas y arrogantes, me gusta salir cuando llueve me siento que alguien cae y me abraza sin decirme un que ni un como llego a la escuela de nuevo ese grupo de gente que tanto detesto, vuelve la voz diciendo que haga algo con ese grupo de gente la vuelvo a ignorar con más antidepresivos termina las clases como siempre me alejo de primero para evitar el contacto nada necesario para mi llego a mi casa, no hay nadie, ignoro ese hecho y me encierro en mi cuarto, vuelve la maldita voz de regreso me pide que ya oiga, solo acepté esta vez me dijo que no entendía como me sentía al igual que yo había al mundo y todos sus habitantes que piedra rienda suelta mis imaginaciones dejar a correr todo ese dolor que llevo dentro en ese preciso instante siento que esa voz a la que he combatido tantos años ahora quiere unirse a mí no comprendo bien sus motivos pero me entendía alguien que al fin comprendía mi dolor, mis penas, mis angustias después de ponerme ropa limpia salgo de mi casa a cumplir mis propósitos siempre llego conmigo una navaja suiza en caso de emergencia me dirijo a la entrada de mi casa cuando tres sombras enormes entran salvajemente por la puerta de entrada yo corro hacia la cocina pero fui demasiado lento como para llegar a un lugar seguro me atraparon en la cocina ellos gritan blasfemia sobre mi familia, mi madre, mis hermanos mientras las dos sombras se reían frenéticamente y seguían maldiciendo mi persona una de las sombras me abracó por la espalda dejándome sin posibilidades de escape las otras dos se acercaron rápidamente a mí sin fuerzas para pelear la voz volvió pelea pelea no tienes más opción tienes que pelar dentro de mi surge una fuerza imponente me logró liberar de la otra sombra y la apuñalo varias veces sus gritos de dolor fueron tan terribles y a la vez tan bellos las otras dos sombras retroceden al ver a su compañero herido me dije es mi oportunidad de escapar saqué la navaja del cuerpo de la sombra y salí de mi casa con la mayor velocidad que tenía mientras corría por las calles de la zona residencial me daba cuenta más y más que el mundo se distorsionaba todo era diferente edificios el de cadencia, pastizales muertos sombras por todos lados, no había ni una mísera señal de vida en ese maldito lugar paré un momento para tomar mis pastillas todo parecía recomponerse a como era me dio cuenta que sólo estas malditas pastillas me devuelven a mi mundo como lo conozco grito y grito llamando a la voz de nuevo exigiendo respuestas de todo lo que acontecía la voz nunca volvió mientras que se perdía el efecto del medicamento las sombras volvieron a perseguirme yo corría despernadamente por salvar mi vida de esa oscuridad a la que temo tanto mientras seguía corriendo por esas malditas calles llegas de decadencia y corrupción recordaba todos esos momentos felices que tuve en mi vida hasta que mientras corría una de las sombras me pareció reconocer esa sombra sólo se paró delante de mí y estiró sus brazos para abrazarme sólo oí una suave voz que me dijo vuelve por favor vuelve la empuja de un lado y corrí lejos mientras seguía corriendo mi mente retorcida aún estaba con el hecho de que esa sombra era conocida me detuve y un largo escalofrío me recorrió el cuerpo me dije será ella no no puede ser ella ella me ama no es una sombra a la que odio y quiero eliminar no puede ser me tiró al viso y sólo puedo gritar y llorar amaldiciendo mi suerte por esta en esta maldita vida en este maldito mundo sé que mis lágrimas y seguí corriendo caí por un segundo en una zanja tarde para levantarme ya que el golpe me había afectado pero fui muy lento ya estaban de vuelta esas sombras eran tres sombras las dos de antes y la sombra de ella la sombra de ella saltó sobreme muy gritándome que no valía ni para pagar una gota de sudor que entre las flores mierdas de persona que ha conocido ella yo era el peor de la rabia y el enfato la apuñale varias veces en distintos lugares después de terminar de apuñalar a tome su cadáver volví a la carrera por mi vida esas sombras aún seguían suigiéndome me detuve me di de cuenta que ya no había carretera sólo una un horrible pozo sin fondo alguno mire fijamente al pozo volteó rápidamente para encontrar otra salida pero para encontrarme a esa maldita sombras de nuevo sin más opción pese al cadáver donde creía que era su boca y lo coloque en el piso salte al vacío gritando perdóname por favor perdóname desperté en un extraño cuarto blanco sin ventanas sin cama sin nada sólo blanco con una puerta me acerqué a la puerta para oír que en realidad nunca hubo un mundo de corrupción que las sombras que vi y mate era mi hermano mayor intentando detenerme las otras dos eran mi padre y mi madre que intentaron calmarme yo en realidad si corría por las calles de la residencia donde vivía el foso oscuro y eterno era un barranco al cual yo salte llorando y gritando que me perdonaran y lo que más me sobresaltó fue lo que dijeron sobre la sombra familiar ella era mi querida Amanda la única razón por la cual nunca me he suicidado ella era mi rayo de sol en mi vida que recibió múltiples apuñaladas por mi persona al reaccionar a esto me lancé al suelo gritando y llorando por la muerte de Amanda golpeando las paredes del cuarto maldiciendo a la voz la cual nunca debí oír ahora que lo veo nunca hubo otra voz nunca hubo otro mundo ni sombras sólo era mi mente enferma que creó toda esa ilusión realmente si soy un esquizofrénico mate a todo lo que amaba por creer que sería mejor mi existencia sólo me queda algo por hacerse que no es la mejor salida pero sólo es la única que encuentro libreta hallada en el cuarto 304 residía un paciente con esquizofrenia avanzada el cual tendía a alucinaciones debida a la sobredosis de antidepresivos que consumía el paciente causa de muerte apuñalamiento en la yugular según el informe de parte de los forenses el joven tomó un bolígrafo que poseía y lo insertó con fuerza en la vena yugular causando así desangramiento por parte de la víctima y que tal les pareció usuario espero que les haya gustado aquí me despido soy Cerberusoni hasta la próxima y yo hallabrea hasta la próxima usuarios y eso ¡Suscríbete al canal!